hola chicos estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar golf battle y hoy les voy a presentar si la primera partida en este canal vamos a jugar clásico si como pueden ver tengo mucho dinero y vamos para allá esperamos que cargue por favor denle un like comenzamos un poquito a poquito hoy que se nos va intentaremos dar lo mejor vamos 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 eso no quedamos mal nos corremos un poquito y si y le vamos a tratar de dar con este eso y vamos a tercer lugar que vamos a tratar de mejorar y vamos a en tercer lugar y vamos a tratar y yo seguimos hoy se nos fue la conexión con no tanto otra vez perdón chicos eso un error y como pueden ver estoy resfriado muy resfriado resfriadísimo y encima tenemos que gastar un plata en esto y ojalá que no se nos corte otra vez o casi lo logramos vamos por allá nos tenemos que dar poco miren ahí sí ahí sí perfecto y ya es poquito porque si no se nos va y vamos llegamos llegamos y llegamos vamos corren corren sí segundo lugar vamos vamos que podemos darle más y se acabó el tiempo ya choco tercer lugar o sea segundo y vamos 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 buenísima la hicimos ahí sí sí perfecto estamos estamos jugando una clásica porque en verdad no quiero gastar tanta plata no lo embarramos ahí no lo embarramos ahí sí lo embarramos pero primer lugar bueno segundo bueno estos jugadores son difíciles eso es verdad y le queda poco tiempo y podemos salir segundo lugar chicos pero está mal salir tenemos que salir primero esta vez lo vamos a tratar de mejorar aquí en este tiro este este mapa es nuevo por si acaso coño se me corrió qué vas a hacer ahora oh que tenemos suerte oh no sé cómo de la nada pero oh 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 lo hice con 20 voy primero chicos 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 vamos vamos primero vamos primero vamos primero salimos primero creo si chicos ganamos 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 volví a tener mi platita bueno antes tenía 800 pero las vamos a recuperar sí o sí ufff las tengo que recuperar sí o sí porque si no ufff voy a quedar pobre bueno no sé pobre ya soy pobre este es el mapa que más se me complica bien complica por eso y no sé por qué se me muere vamos a tratar de hacerlo más fácil más fácil más fácil si y lo vamos a tratar de hacer más fácil si vamos dale 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 ya vamos a tratar de llegar y vamos a esto bueno terceros ay quiero si vamos oh que tenemos suerte esta vez vamos 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 no 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 bueno terceros no joder se me está embarrando la partida quiero conseguir en esta tengo un truquito ese si en verdad no oh joder no 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 me resuelto vamos 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 es ufff casi llegamos y vamos y vamos tercero otra vez no tenemos que ganar si o si si tenemos que ganar si o si si tenemos que ganar si o si y no solo dos terceros por lo menos tenemos 20 pesos más y hasta aquí ha llegado el video chicos ojala que les haya gustado denle un buen like y suscribanse por favor adiós